Música Podemos decir hoy día que hemos entrado en los 100 metros finales, 100 días para un sueño que se inició hace largo tiempo Que ha sido producto del trabajo de muchas autoridades de diferentes colores políticos Son muchos los que han trabajado en este esfuerzo y como toda obra humana no ha estado exenta de dificultades, de críticas Pero gracias al profesionalismo de quienes están hoy día a cargo hemos logrado sacarlo adelante Puedo afirmar con claridad y con responsabilidad que el próximo 20 de octubre vamos a dar inicio a una fiesta deportiva inédita en nuestro país Y muchas gracias a todos quienes han trabajado en este gran evento Me alegra muchísimo partir desde La Pintana Así que desde acá les mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por todo lo que están haciendo Estamos en esta recta final, pareciera que el tiempo ha ido consumiéndose lento Pero no me cabe ninguna duda que este plazo va inexorablemente avanzando y muy rápido Es un total de 1.200.000 entradas que van a estar disponibles Los precios son bastante asequibles porque lo que hemos ideado con el Ministerio, con el IND, con el Comité Olímpico Es que ojalá todos nuestros recintos en todos los eventos durante ambos juegos estén completamente llenos ¡Gracias! ¡Gracias!